mi canal y les voy a enseñar el día de hoy hacer un dibujito en la cara y adivinen de qué es de mini de mini con mis orejas de mini y vamos a hacer un dibujo face painting bueno primero nos vamos a poner un poquito de color con esta brochita este color aquí del otro lado muy bien que se queden las chapitas y ahora vamos a usar una esponja ok está limpia que está manchada ok vamos a usar esta esponjita en esta botellita tengo agua entonces vamos a rociar la esponjita con agua y voy a tomar dos tonos de rosa dos tonos de rosa uno clarito y voy a tomar uno es el color claro y voy a tomar otro tono de rosa más oscuro no pueden ver tengo dos tonos y ahora sigue lo más padre voy a pintar mis ojos ok voy a poner desde aquí desde donde comienza mi ojo voy a presionar la esponja y voy a hacer algo así ok que cubra mi ojo aquí y ahora lo voy a hacer del otro lado cubra mi ojo me gusta entonces ya teniendo esto voy a comenzar a hacer un dibujito en frente y vamos a empezar por lo lo más padrísimo de mí me gusta que creen que es el moño a mí me gusta mucho el moño de mí mí porque está grande y tiene y tiene unos bolitas color blancas entonces voy a tomar mi brocha esta es la brocha que voy a usar porque voy a usar esta brochita con un poco de agua es importante tener una una toallita para que podamos secar nuestra nuestra brochita ok entonces como soy mi mi color rosa voy a usar color rosa ok así que hoy es voy a escoger el tono fuerte de rosa tú puedes escoger cualquier tono que te guste de rosa hay muchos rosas en el mundo muchas tonalidades eso es muy padre bueno entonces voy a llenar mi brochita de pintura y voy a pintar el moño en la parte del medio voy a hacer aquí una pequeña jugulita para ver que ese es el centro de mi moño y luego voy a hacer uno dos tres y cuatro como si fuera una x x y el centro entonces voy a marcar bien mi moñito que quede redondito ok voy a perfeccionar ok entonces voy a hacer el circulito y a redondear un moñito así ay me gusta ok entonces ya tengo aquí mi moñito listo y ahora voy a hacer la forma de mi mi la cabeza y sus orejas y para eso que color creen que voy a usar negro ok entonces voy a limpiar mi brocha muy bien con agua limpia la voy a secar y ahora voy a tomar el color negro ok tomo el color negro ok hasta formar una textura cremosita y ahora voy a hacer mis orejitas voy a usar mi espejo a ver vamos a ver primero voy a hacer el círculo sin estar sobre el moño voy a tratar de hacer un círculo en esta parte de aquí y ahora voy a hacer las orejitas y esto lo voy a hacer alrededor de el moño ven como aquí está tapando el moñito las orejas voy a hacer lo mismo aquí voy a sacar aquí negro pero dejando el moño sobre las orejitas ven ok entonces algo así y algo así de este lado ok muy bien entonces ya tengo lista mi cara de mini listo listo ahora voy a limpiar mi brocha muy importante tiene mucho negro la voy a limpiar la voy a secar y la voy a guardar porque ahora vamos a hacer otra cosita esta parte de aquí la vamos a dejar más padre ¿saben por qué? porque vamos a hacer algo muy particular de mini que son las bolitas blancas y eso lo vamos a poner con este stencil que tengo de bolitas lo voy a poner aquí y voy a a marcar aquí unas bolitas blancas para decorar ok entonces voy a usar otra otra esponjita a mí me gusta usar esta parte de acá atrás no lo plano ok estas esponjitas son especiales para face painting ok si quieren saber más sobre material donde conseguir deja tu en tus comentarios y la mami que pregunte y yo te puedo contestar ok entonces voy a llenar de blanco tarán aquí tengo mi stencil lo voy a poner sobre la parte rosa aquí y voy a hacer listo super fácil otra vez voy a poner más agua en mi pintura y ahora mi esponjita así eso y ahora del otro lado voy a hacer lo mismo que tener mucho cuidado que no vayas a usar en tu piel la parte que ya pintaste porque si lo haces al revés vas a manchar de blanco ok entonces vas a volver a hacer lo mismo donde ya pintaste va por acá por afuera entonces vuelvo a hacer lo mismo tap 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 listo no tiene que quedar exactamente igual de un lado del otro no tiene que ser perfecto ok entonces ya hicimos la cara de Mimi hicimos este diseño aquí a los lados que le da un toque muy padrísimo y ahora lo que vamos a hacer es poner unas bolitas blancas en el moño de Mimi también ok entonces voy a agarrar mi brocha otro tipo de brocha este este tipo de brocha se llama Rounder ok y vamos a ponerla de pintura blanca y ahora voy a hacer unas bolitas voy a usar mi espejo y voy a hacer esto con la pura puntita así 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 lleno de bolitas blancas voy a agarrar mi brocha aquí la voy a secar la voy a guardar porque ahora voy a usar otra brocha que es de la misma forma pero es más delgadita pueden ver delgadita que sirve para delinear esta también para delinear pero para hacer líneas más gruesas o bolitas y este sirve para delinear ok y voy a delinear con color negro voy a llenar de pintura negra mi brocha y voy a delinear ok entonces para delinear primero voy a hacerlo en el círculo del medio ok y luego voy a delinear alrededor del moño rosa ok y este lado ok voy a llenar un poco más de pintura negra y ahora voy a hacer unas pequeñas líneas así que salen uno dos del moño mmm mmm ay esta 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 puse más las orejas más grandotas a mi ok y ahora voy a voy a hacer unas pestañas porque quien recuerda a Mimi tiene unas pestañas tototototototototas grandotas ok entonces voy a hacer unas pestañas aquí son thick son de mentiras ok unas pestañas de mentiras voy a hacer aquí acá y acá ting 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 Y ahora voy a hacer el otro lado Ok Aquí Sobre mi ojo Voy a hacer Una, dos, tres Cuatro, cinco Seis Seis pestañas Ahora voy a hacer Otras pestañitas En la parte de abajo Aquí Ting, 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 ting Y ahora acá No muy cerca del ojo Ahí está Ok ¿Qué más? Ok, ahora voy a delinear, voy a limpiar mi brocha Voy a secar Y ahora voy a usar el color blanco Porque voy a hacer unas líneas muy padres Alrededor Ok Entonces Voy a hacer aquí Unas líneas Alrededor Unas curvitas Y ahora voy a poner Una, dos y tres Una, dos Listo Una línea más aquí, una línea más acá Y ahora Voy a hacer la forma como una mariposa Como si fueran dos alitas El otro lado también Y aquí voy a hacer otras gotitas Se le llama Teardrop Una, dos, tres, cuatro Y del otro lado voy a hacer lo mismo Uno, dos, tres y cuatro Lo mismo que aquí Entonces tengo mi, mi, mi Que me encanta Pero si es lo más padre ¿Qué es lo más padre? Glitter Brillitos Ok Vamos a poner brillitos Ah y lipstick también Vamos a poner brillitos Tengo muchos colores Pero voy a usar color rosa Tengo estos, estos dos rosas Creo que voy a usar el más fuerte Este Pueden ver Este rosa Ok Voy a tomar con mi dedo Un poco de glitter Y lo voy a poner aquí Es muy importante que cierres tus ojos Porque te puede caer a los ojos Dentro de tus ojos Ok Y ahora lo voy a hacer del otro lado Lo voy a hacer más hacia adentro de mi ojo Por acá ¿Ven cómo mis orejas tienen glitter también? ¿Tienen brillito? Me encanta Entonces yo creo que le voy a poner también aquí A estas orejas de mi mi Le voy a poner brillo Pero voy a usar un color para el glitter plateado Así que se parezcan a mis orejas Vamos a ver Voy a poner un poco de glitter plateado Aquí ¡Ay! ¡Me gusta! Y acá ¡Ay! No se lo miso Y aquí Ok Entonces Voy a poner una piedrita ¿Dónde está mi piedrita? Aquí está mi piedrita Ok Voy a usar esta piedrita Tú puedes usar la piedrita Que tú quieras El color que sea Puede ser rosa Puede ser blanca Roja El color que tú quieras Aquí tengo una rosa Aquí tengo una rosa también Aquí tengo rosa Esta es una rosita Esta es una de... Bueno, ya me decidí A hacer rosa Me costó mucho trabajo Decidirme Soy indecisa Ok Entonces Voy a tomar pegamento Para la piel No cualquier pegamento Ok Es pegamento profesional Para la piel O puede ser también Pegamento para las pestañas Pues quizás Ok Entonces voy a tomar mi piedrita Le voy a poner un poco de pegamento Un poco nada más No mucho Y voy a poner mi piedrita Aquí En el centro Aquí abajito Ok Necesito mi espejo A ver Sí Ahí la quería Ok Entonces ya tengo mi piedrita Ya tengo mi diseño Ya tengo un brillo Y ahora sí Algo muy padrísimo Y ese padrísimo es Lipstick Y el color que voy a usar Es mi color Favorito Por eso ya se me está terminando Es color rosa Fuchsia Ok Y me voy a pintar Mi boca color rosa Me encanta este lipstick Y ahora me voy a pintar arriba Con mucho cuidado Así Y así Y así So Ajá Voy a agarrar un poquito más Espero que les guste Voy a agarrar un poco más Voy a pintar aquí Y Ok Listo 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 Ahora voy a poner Voy a poner glitter En mi lipstick Sí 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 Que sale el mismo rosa Que sea Ok Voy a poner glitter En mi lipstick Aquí Sobre mi lipstick Y le da otro toque Muy padrísimo Estoy lista Ok ¿Qué más me falta? Ya sé qué más me falta Decirte Que no olvides De darle like Al video Porque si te gustó Y tampoco olvides De suscribirte A mi canal Para que así puedas ver Más y más videos También Deja tus comentarios Dime Qué opinas Sobre el video Dime Qué te gustaría De qué te gustaría Que me disfrazara La siguiente vez O Si quisieras Saber más Sobre Técnicas De face painting De face painting Manualidades Ok Déjame tus comentarios Espero que te haya gustado Yo soy Mimi Soy Omi No olvides de suscribirte Poner like Y nos vemos Pronto No olvides de suscribirte No olvides de suscribirte No olvides de suscribirte